... Arrancamos la tercera parte del Braserillo. Habíamos pedido a Javier Mateo antes que dejara la palabra antes de hablar sobre esos resultados, posibles resultados electorales, donde nos habíamos quedado con esa coalición de Podemos e Izquierda Unida a Pilar Barroso de Ciudadanos, que quería puntualizar algo. Sí, quiero puntualizar varias cuestiones. Comentaba Antonio la rara estrategia que supuestamente había tenido Ciudadanos con su apoyo al Partido Socialista. Creo que hemos explicado por activa y por pasiva la necesidad de este país efectivamente de que Rajoy no continuara gobernando. Por ese motivo es por lo que en un impulso de agilizar de una vez por todas la política en España, Ciudadanos había tomado la determinación de dar al Partido Socialista la tarea de gobierno. Eso respecto a eso. Y respecto a lo que comentabas, Javier, de que te parece la mejor forma y tal es la participación. Yo soy una persona altamente democrática, creo en la participación absoluta, pero también creo en el principio de confianza. Y para mí el principio de confianza, o sea, no veo a la sociedad española todos los días tomando decisiones o todas las semanas, tenemos que ir a votar esta cuestión o esta otra. Sinceramente, yo creo que los ciudadanos piden a los políticos precisamente poder confiar en nosotros. Es verdad que vivimos en un momento no convulso, sino tan casi repugnante en la cuestión política por el tema de la corrupción que no invita, parece, a ese principio de confianza que deberíamos tener en nuestros políticos. Pero sin duda, yo clamaría por eso. Es decir, que a mí me den la confianza para gobernar y que yo pueda gobernar total y absolutamente convencida de que lo que estoy haciendo es lo mejor para mi país, en primer lugar, y en segundo lugar, lo mejor para la gente que me ha votado y que un día me dio la confianza. Carolina. Sí, yo creo que nos equivocamos cuando decimos o cuando dicen algunas fuerzas políticas que los ciudadanos han pedido cambio. Los ciudadanos no han pedido cambio con su voto. Los ciudadanos nos están pidiendo a los políticos que dialoguemos, que nos pongamos de acuerdo, que lleguemos a alcanzar pactos de gobernabilidad. Y estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo aquí. A lo mejor tenemos que centrar la campaña a los partidos políticos en decir a los ciudadanos ya no solamente el proyecto de cada partido, sino como supuestamente, o las encuestas así lo dicen, nadie va a alcanzar una mayoría absoluta, ¿con qué partido pactaría usted? Mira, ustedes ya lo han dicho, ¿no? Podemos con Izquierda Unida, una alianza para salir adelante y pactar con el resto de la izquierda. El Partido Popular, ya se lo estoy diciendo yo, queremos hacer una coalición, un gran pacto con el Partido Socialista, con el Partido Ciudadanos, con partidos moderados que miran al futuro y que pensamos que entre estos grandes partidos se puede seguir por la senda de crecimiento en el que estamos. También habría que preguntar a los partidos si dejarían gobernar al partido más votado porque eso es algo que, por ejemplo, Ciudadanos ahora que dice que estaban de acuerdo en apoyar al Partido Socialista porque no querían que gobernara Rajoy, hasta el 18 de diciembre estuvieron diciendo que ellos apoyarían al partido que más votos estuviera y, sin embargo, han hecho lo contrario. Y desde luego que, según dicen las encuestas, pues el partido que va a ganar las próximas elecciones va a seguir siendo el Partido Popular, aunque no tenga la mayoría absoluta, desde luego sí va a tener más votos, o por lo menos así lo dicen, o por lo menos es el ambiente que se ve que va a ser el ganador de las próximas elecciones del 26 de junio. ¿Por qué? Porque por mucho que se quiera negar, pues el Partido Popular sí que tiene un proyecto, sí que tiene un proyecto para España, un proyecto de una España dentro de Europa, un proyecto de igualdad de todos los ciudadanos, un proyecto social, un proyecto de la unidad de España, de crecimiento económico, de creación de empleo, que es lo que se ha estado haciendo y trabajando durante estos cuatro años. Entonces, también es verdad que desde el Partido Popular esta campaña la vamos a centrar en el empleo, en el futuro, en el crecimiento de nuestro país y sé que te va a encantar, como lo voy a denominar, votar a la moderación o votar a esa alianza de comunistas cubanos con los asesores de aquella fallida democracia en Venezuela. Bueno, yo creo que vamos a esperar a la campaña a oír ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, me sorprende oír hablar a alguien del Partido Popular diciendo que les ha dicho el resultado de las votaciones que dialoguen, ¿no? Porque yo no he visto a Mariano Rajoy de dialogar con nadie en esta campaña, con nadie, absolutamente con nadie, ¿no? No han querido dialogar con Rajoy. Pero bueno, ah, que no han querido los demás, los demás son los más. Yo no sé si esta actitud de ir de sobrao en estos tiempos que corren es muy positiva, yo lo digo como sugerencia, y nada más, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, yo creo que la ventaja que tenemos es que ya sabemos cómo gobierna el Partido Popular. Efectivamente, no sabemos cómo gobierna Podemos y Izquierda Unida, no lo sabemos todavía, ¿no? Pero sí sabemos cómo gobierna el Partido Popular. Y algunos, y yo creo que cada vez somos más, pensamos que eso sí que es malo para España. Eso sí que es malo para España. Con comunistas cubanos, con no sé qué, venezolanos y no sé qué, que yo creo que esa cantinela, que yo supongo que la veremos mucho más, pues no va a funcionar, ¿no? Y a la vista están los resultados de las últimas elecciones. Y respecto a lo que se apuntaba antes del descoloque del Partido Socialista, yo creo que el Partido Socialista ha elegido, por lo que sea, en esa posición de descoloque, ¿no? A mí me descoloca mucho que el Partido Socialista se sentara con Ciudadanos y llegara a un pacto con Ciudadanos, legítimo, por supuesto, ¿no? Cuando tenía la opción de hacerlo por el otro lado. Yo lo hemos hablado aquí en una ocasión, ¿no? Y eligió, eligió ese descoloque cuando en ciudades como en Toledo, como en Ciudad Real, por poner ejemplos cercanos, pues el Partido Socialista está gobernando con el apoyo de la izquierda. O en esta comunidad autónoma, el presidente lo es, entre otras cosas, porque lo permitió Podemos en las cortes, ¿no? Es decir, que sí que puede ser esa posibilidad de que las fuerzas de izquierda y el Partido Socialista podamos llegar a un acuerdo que permita poner en marcha políticas de cambio, ¿no? Pero bueno, si el Partido Socialista quiere seguir descolocado, eso es un problema suyo y él verá lo que hace, ¿no? Javier, yo creo que Podemos se lo puso muy difícil. ¿O no? ¿No crees tú que cuando salió Pablo Iglesias dos o tres veces a poner su propuesta decía? Es decir, era como decir, no quiero en este momento pactar contigo. Si le ponía medio gobierno y unas condiciones inasumibles, vamos, yo creo que su partido no lo hubiera aceptado, que Pedro Sánchez hubiera dicho sí a esas condiciones. O sea que, eso por un lado. Y luego el tema de Rajoy también. Es decir, efectivamente a Rajoy se le pueden criticar muchas cosas, pero es que por actividad y por pasiva y perifrástica casi todos los partidos dijeron que no iban a dialogar con él. Con lo cual, si alguien no diálogo conmigo, o sea, puedo lanzarme y que me den de bofetadas por todas las partes. Sabiendo, o sea, ¿verdad? A sabiendas. O sea, me van a dar bofetadas a sabiendas. Entonces, bueno, hombre, tampoco hay que seguir a la gente que se haga a la Kiri gratuitamente. Es una posición que lo ha recibido muchas críticas, pero yo creo que fue claro al decir, si es que yo no tengo los apoyos de ningún partido. Eso a lo mejor se puede criticar, si se puede preguntar por qué no los tiene. Bueno, eso es más criticable que no su actitud. Si se han dicho que no van a dialogar, ¿qué hago? El primo. El muerto. Bueno, pues así, me parece que eso es algo evidente. Y también con Rajoy, esa posición desde otros partidos, cuestionar quién tiene que poner al frente. Yo creo que al partido soberano, de poner al líder que estime oportuno. Y bueno, insisto, en las encuestas y en las votaciones, que Rajoy, que es tan malo, según decir, pues ha sacado más votos que ninguno. No, bueno, solo comentar... Vamos terminando temas, si parece. Sí, solo comentar un par de cosillas. Que debe ser tan bueno el programa y el proyecto de país que tiene el Partido Popular y tan maravilloso que no es necesario ni explicarlo. De hecho, su propio líder, Mariano Rajoy, este presidente ausente, en funciones ausente, bueno, pues parece ser que no tiene ni siquiera como muchas ganas de ir a explicarlo a los debates. Pero bueno, ese en todo caso es otro tema. Pero debe ser muy maravilloso ese proyecto de país. Yo creo que hay una cosa que el Partido Popular sigue sin entender y que esto no es solo una cuestión de ganar las elecciones, sino que es una cuestión de reunir la mayoría suficiente en el Parlamento para gobernar. Entonces, bueno, podéis seguir empeñados en esa idea, ¿no? De nosotros somos los que más votos tenemos y por lo tanto los que tenemos que seguir gobernando. O entender, porque esta lectura que has hecho tú del 20 de diciembre es una lectura demasiado forzada, que efectivamente la gente sí que ha querido cambio y sobre todo, no sé si cambio, pero lo que está claro es que el bipartidismo se acabó en este país y creo que es algo que todavía no habéis llegado a entender. Solamente una matización, como decía Javier antes, también que se sabe cómo gobierna el Partido Popular. También se va sabiendo cómo gobiernan otros partidos, en ayuntamientos y en comunidades. O sea, que ese dato... Yo eso lo veo como un mérito. O sea, no tengo problema en ponerlo encima de la mesa como mérito de cara a esta campaña, sin ningún problema. Efectivamente, hay que poner todos los elementos encima del escenario. Sí, si estás hablando de Madrid o de Barcelona, no tengo ningún problema en ponerlo encima de la mesa como mérito, insisto, no como de mérito. Depende de cómo lo veas. Yo me he callado porque he dicho que me hago el tema, si no yo sigo, yo ya sabéis que tengo que arreglarte suficiente. Depende de cómo lo veas. Hombre, claro. De todas formas, Chema, si me permites, es que quiero hacer una puntualización porque es que si no me voy a quedar con ello y no voy a dormir esta noche. Por ello tengo que saltarlo. Hay una cuestión que yo creo que sí tenemos todos los partidos que el día 20 de diciembre estuvimos en las elecciones y es que es verdad, es una realidad. La realidad en España gana el Partido Popular y creo que la pedagogía política en este país no termina de calar. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? No lo sé. Hay mucho voto del Partido Popular que es un voto ciego, pero esa es una realidad que todos tenemos que saber afrontar y desde luego para poder ganar al Partido Popular, a este Partido Popular obsoleto, que yo creo que está fuera de toda onda, pues efectivamente tenemos que hacer un empuje superior para que la gente, los ciudadanos, tengan una implicación mayor y cambien realmente el voto. Bueno, yo solo lo último. No sé, o sea, es contradictorio lo que estás planteando, ¿no? O sea, es contradictorio vosotros que estáis apoyando a la Gürtel de Madrid, al gobierno de Madrid, que es el gobierno de la Gürtel, que estáis apoyando al gobierno de los seres en Andalucía. O sea, no sé, yo creo que estáis jugando a dos bandas y a lo que mejor os venga. Hoy conviene decir que el Partido Popular es muy malo, pero lo estáis apoyando en algunos sitios. No sé, noto cierta desorientación. En Granada han hecho un crack. Noto cierta desorientación. En Granada han hecho un crack. Sí. La Diputación de Toledo. La Diputación de Toledo está gobernando el Partido Socialista y nosotros nos sentimos muy honrados de poder tomar las acciones pertinentes en el momento concreto. Yo no tengo por qué decir de antemano no voy a gobernar con el Partido Popular, no voy a gobernar con el PSOE, no voy a gobernar con tal partido. En cada situación, con el caso de Podemos, era claro. Había unas barreras que no se podían salvar. Si lo que vosotros estáis proponiendo es una ruptura del Estado español, nosotros entendemos que esa ruptura del Estado español, que supondría sacar a Cataluña de España o a España de Cataluña... ¿Dónde dice eso? Vamos a ver. Están proponiendo que haya un referéndum, una consulta. Y las propuestas del referéndum, sí. Eso no significa que se independice Cataluña, tampoco. Pedir opinión a la gente, ¿para qué? Pedir opinión, pero opinión para qué. Para todo lo que va a faltar. No, en este caso, sí, pero en este caso concreto de Cataluña, ¿para qué es? Todos los españoles son los catalanes. ¿Pero para qué es? Que no liéis, no liéis. Ni Podemos ni Izquierda Unida han pedido jamás la ruptura de España, o de vosotros lo que vosotros llamáis España, en absoluto. Ni Podemos ni Izquierda Unida, ni Podemos... Ni Podemos ni Izquierda Unida se han manifestado jamás con posiciones separatistas ni independentistas. Y lo hemos dicho, como dices tú, por activa y por pasiva. Pero confluís, confluís. El Podemos confluye. ¿Con quién? ¿No confluye con Compromís? Sí. Que también está pidiendo el... Y que no es independentista tampoco, sí. Yo creo que hay que intererse mejor y estar informado. O sea, que ahora resulta que Podemos en Cataluña no tiene una clara intención de independentismo. No, es que creo que... No, es que yo vivo en otro mundo. Nos hemos debido de equivocar. No, 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 no habéis equivocado. Habéis tratado de difundir lo que os convenía en cada momento, que son cosas distintas. Pero vamos a ver, que lo habéis estado difundiendo. Yo doy que este señor ha dicho mil veces que él no quiere que Cataluña se independice, pero que quiere que haya una consulta. Y he discutido, bueno, y ella también, y he discutido cien veces con ellos que mientras la Constitución esté como esté, eso es ilegal. Y ante eso... Que reformemos la Constitución para que no lo sea. Vale, pero de momento yo te digo, eso es ilegal. ¿Para el debate para qué entonces? El debate es para... El debate para lo que haga falta. Y para lo que decidamos entre todos. Vamos a ver, en el caso concreto, estamos hablando del caso concreto de Cataluña. Para lo que decidamos entre todos. El debate para llegar a la ruptura o no. No, no, no. Si yo, cualquier día hay un referéndum en Cataluña para su independencia, y yo pudiera votar en él, yo votaría que no. Pero la votación es esa. O sea, la votación solamente tiene ese fin. Es una cuestión. ¿Solamente votan los catalanes o todos? Votamos todos. Ya, pues, lo sentamos y lo vemos. No sé, pero a lo mejor tienes una opinión. Con toda la tranquilidad. No, no tengo opinión. ¿Tienes la opinión de que votarías que no? No, no, yo tengo claro que no quiero que Cataluña se vaya de España. ¿Y querrías que votaran todos los españoles o solamente los catalanes? Pero también quiero que todos tengamos la posibilidad de decidir qué es lo que queremos. Y ya está. Y no pasa nada. Pero eso es importante. Saber quiénes o cuántos podrían votar es importante. Yo creo que lo primero que habrá es tener una Constitución que nos permite consultar a los ciudadanos para estas cosas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y ahí sí que no vale que Podemos y Izquierda Unida lo decidamos. Tenemos que buscar más aliados en ese sentido. Yo creo que lo que está claro y el debate siempre deriva hacia donde a algunos les interesa, está claro, pero lo que está clarísimo es que lo que rompe España y lo que no consigue una cohesión territorial es que no tengamos cohesión social. Yo creo que es más interesante que igual hablemos de eso y de que hablemos de por qué igual habéis vosotros y el Partido Socialista os habéis abstenido en las últimas votaciones en el Congreso en derogar las reformas laborales, en por qué no estáis de acuerdo en eliminar el artículo 135, en derogar una ley educativa, por cierto, con la que toda la comunidad educativa al completo ha estado en contra. Podemos hablar de los desahucios. Las propuestas están ahí. Las propuestas están ahí. Yo creo que eso es lo que rompe España. Eso es lo que rompe España. Me lo has puesto en línea de fuego. Educación. Antes de hablar del paro y porque es que veo que no vamos a hablar de otra cosa y hay que hablar de otra cosa. Hemos cambiado de consejero. Antonio, periodista, hemos cambiado de consejero. Opinión. Valoración. No te pido que me valores a José Felpeto que yo creo que tiene más que demostrada su trayectoria sino el hecho en sí. No, solamente digo una cosa. Y aunque conozco muy bien al consejero nuevo de hace muchos años, hay una cosa evidente. Es imposible que todos estén equivocados. Y si todos han aprobado y celebrado el nombramiento, en fin, no tengo más que decir como se suele comentar en estos casos. Yo creo que, tanto por talante como por trayectoria, todo el mundo entiende que es una decisión positiva. Cabría preguntarse por qué no se hizo antes a la vista de cómo iban las cosas. Insisto, si la comunidad educativa en general, sindicatos, partidos políticos, Podemos, por ejemplo, solicitó varias veces de forma pública que fuera gracias a la consejera, es decir, si todos coincidían en lo mismo, yo creo que eran verde y con asas, ¿no? Se ha producido ahora y yo lo que espero es que el resultado sea positivo. Insisto que la trayectoria y el carácter del nuevo consejero apuntan a buenas maneras. Yo creo que más que aplaudir el nombramiento del nuevo consejero, lo que ha aplaudido la comunidad educativa ha sido el cese de la anterior consejera, ¿no? Y esto lo que demuestra es el caos que tiene el señor García Pagé en su gobierno y la mala forma que tiene de cesar a sus consejeros, Lo realiza, cesa a una consejera que estaba de baja por enfermedad, no sé con qué formas, cesa a sus consejeros. Lo que está claro es que Pagé ha dado la razón a la comunidad educativa y a los partidos políticos que han pedido la dimisión de esta consejera, ¿no? Una consejera que ha sido y su gobierno criticada muy duramente por las medidas que ha llevado a cabo en el área de la educación y, por supuesto, por ese desastre educativo que existe en la comunidad de Castilla-La Mancha desde que el señor García Pagé gobierna. No sabemos si Pagé ha utilizado a su consejera, esa consejera del color rojo de la educación de Castilla-La Mancha como rojo es el color de los socialistas para usarla y tirarla, pero lo que hemos visto es que ha tenido que cesarla. Ahora hay un nuevo consejero, el señor Felpeto, pues vamos a ver si se cambian las formas de trabajar o de tomar medidas para la educación en Castilla-La Mancha, si se va a eliminar ese sectarismo ideológico que había implantado la anterior consejera con el permiso del señor García Pagé, pero por lo que vemos, según los presupuestos que se han aprobado las cortes, pues se va a continuar con el mismo sectarismo político ideológico que había implantado ya la consejera Reyes Esteves con el permiso del señor García Pagé aquí en esta comunidad, encargarse la educación concertada y en ponerle color a la educación. La educación no debe tener ningún color, la educación es de todos y para todos y desde luego que no ha sido muy acertado el trabajo que ha realizado la anterior consejera, veremos qué hace el siguiente pero bueno, a la espera estamos. Bien, vale. Kit Kat, Carolina, yo he escuchado, estamos hablando de cargarse la concertada, no, congelar las ayudas de la concertada que no eliminarlas, congelarlas hasta que la pública iguale por la pérdida que había tenido de todo lo demás. Y reducir progresivamente y reducir progresivamente no han deducido progresivamente. Bueno, pero forma parte del pacto forma parte del pacto reducir progresivamente cada año. Ya, pero Carolina, la realidad es que este año se ha congelado. Veremos qué pasa después. Pero este año se ha congelado, no se ha eliminado la ayuda a la concertada, se ha congelado, se ha dado ayuda pero no se ha aumentado para, en detrimento de dar a la pública lo que según considera el gobierno actual y lo digo haciendo un poco de abogado del diablo lo que considera que ha sido la pérdida que ha tenido en años anteriores frente a la concertada. Eso es lo que se ha dicho públicamente que vosotros lo queréis ver de otra manera o queréis adivinar lo que va a pasar después. Pero aclararlo, aclararlo porque realmente este presupuesto no destruye lo que acabas de decir la educación concertada simplemente la congela actualmente. Veremos lo que pasa después que eso habrá que ver cuando quieras. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que mi máxima enhorabuena a la decisión que ha tenido Emiliano García Page. Conozco personalmente a Ángel Felipeto y me parece que fue en su momento un extraordinario delegado de educación en Toledo y yo he tenido la ocasión en innumerables ocasiones de hablar con él porque estuve, fui presidenta de la Asociación de Padres del Colegio de Mis Hijos y creo firmemente que lo va a hacer poniendo el corazón como lo hace siempre. Aunque no es oriundo de la región pero la conoce perfectamente, sabe además la necesidad de dar cohesión a lo que ha descohesionado el gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha y yo creo que la educación en esta región lo merece y merece a un consejero como Ángel Felipeto así que mi máxima enhorabuena respecto a esa cuestión. Respecto a otra me cuesta un poco creer también la situación del Partido Popular en esta materia. Para unas cosas queremos ser europeos y para otras cosas queremos ser muy especiales. En casi todos los países europeos la enseñanza pública pues está en torno al 90%. Pública tan solo un 10% de los chavales en edad escolar pues acuden a los centros privados. Este sector que nosotros tenemos aquí en España pues es eso muy especial muy específico y creo que debemos apostar por la educación pública pero una educación pública universal gratuita y de calidad de máxima calidad y para poder hacer eso pues hay que aunar fuerzas cerrar frentes y apostar realmente por esa calidad en la educación pública. Lo suscribo. Todo lo que has dicho al final yo no tengo tan claro que hayamos cambiado de consejero porque tengo la sensación de que no ha quedado más remedio que cambiar de consejero porque la situación en este caso de consejera en este caso yo creo que la situación de la consejería de educación está llegando a un punto insostenible que se ha reclamado también por otras fuerzas políticas en algunos casos y conseguir en escasos meses ponerse en contra de toda la comunidad educativa independientemente de su origen sobre los sindicatos los profesores pues yo creo que era un mal comienzo desde luego para un tema tan sensible como ese de educación pública yo creo que la ya ex consejera no va a pasar a la historia desde luego por su buen hacer en la región y a Ángel Felpete vamos a desearle lo mejor yo tengo lo que no tengo claro es si viene como consejero de educación o como apaga fuegos en educación y lo digo el apago fuegos en el mejor de los sentidos los que lo conocemos yo he compartido con él algunos años en el ayuntamiento también sabemos que tiene una capacidad de diálogo y un talante para ello yo creo que altamente demostrado eso es lo que toca ahora con la comunidad educativa pero no solo toca eso toca cumplir los compromisos y los compromisos del Partido Socialista cuando se presentó a las elecciones era de ir progresivamente poniendo el contador a cero que tan bajo dejó el gobierno de Cospedal en materia de educación pública ahora toca sentarse con la comunidad en materia educativa y con los sindicatos y establecer un plan para recuperar el profesorado perdido durante estos tiempos y el apoyo a la enseñanza pública que ha tenido esta región durante estos cuatro años porque lo que hizo Cospedal entonces eso sí que era sectarismo en materia educativa eso sí que era sectarismo una buena alumna de la señora Aguirre de la Comunidad de Madrid que llegó incluso a hacer terreno público para la construcción de colegios privados eso sí que es sectarismo y la apuesta de una administración tiene que ser por la educación pública como todo lo demás sin dejar de mirar por supuesto a las empresas privadas en materia educativa o en materia de lo que sea pero su primera opción porque para eso son los servidores públicos y los administradores públicos es la enseñanza pública Bueno pues como han dicho ya los compañeros y todo el mundo sabía nosotros efectivamente pedimos pública y formalmente la dimisión de la consejera y sobre todo quiero dejar claro aquí lo hemos repetido en varias ocasiones no por una cuestión personal nosotros no vamos contra las personas ni muchísimo menos sino con las políticas que desarrollan y efectivamente como ha dicho Javier lo que hemos estado viendo en este corto largo periodo de tiempo para algunos ha hecho muy largo sobre todo para la comunidad educativa pues es que efectivamente había un inmovilismo en las políticas y sobre todo un continuismo con las políticas del Partido Popular no sé por qué Carolina está tan cabreada si deberían estar muy contentos porque no es tanto lo que ha hecho esta consejera como lo que no ha hecho y desde luego hay muchas cosas que no ha hecho mucho continuismo incluso parecía que el Partido Popular estaba gobernando la Consejería de Educación en diferido entonces bueno dicho esto pues yo creo que era previsible que nuestra demanda e insisto que no era un capricho era incluso un propio clamor de la comunidad educativa sindicatos padres madres docentes no docentes etcétera pues se acabara certificando se acababa certificando y por lo tanto bueno pues aunque llegue demasiado tarde nosotros desde luego lo que esperamos es que como decía Antonio esto no sea solo un cambio del consejero sino que sea un cambio de las políticas educativas y bueno aunque no sea nada personal o no sea una cuestión de personas y no voy a entrar ni a valorar ni a la antigua ni al nuevo pues esto lo vemos incluso en los equipos de fútbol que a veces hay que cesar al entrenador de fútbol o de baloncesto hay que cesar al entrenador para que cambien ciertas dinámicas y ciertas formas de funcionamiento del equipo entonces bueno nosotros esperamos que cambien las políticas que cambie el modelo educativo al que se estaba dirigiendo y que o donde no se estaba dirigiendo y que efectivamente el sectarismo ideológico se seguía manteniendo el mismo que el del PP y sobre todo recordarle al nuevo consejero lo venimos diciendo desde septiembre desde que hicimos el primer debate en las cortes de Castilla-La Mancha y se hablaba precisamente de educación que hay muchas medidas a coste cero a coste cero no estamos hablando de presupuestos por las que puede empezar y que por ejemplo son la eliminación del distrito único de escolarización mejorar las ratios que sí que hay enmiendas que se han hecho en las cortes acabo ya y sobre todo por ejemplo la situación de los interinos o sea las horas de religión hay muchísimas medidas a coste cero que se pueden empezar a poner en funcionamiento desde el minuto uno bien vamos a publicidad volvemos enseguida todavía nos quedan temas aparte de terminar de hablar de este del tema del consejero nuevo consejero de educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha antes de finalizar la última parte del programa volvemos enseguida no se vayan hasta ahora no se vayan